Poder Ejecutivo, Secretaría de Políticas Lingüísticas, Resolución número 135, por la cual se declara de interés lingüístico el evento denominado Segundo Congreso Paraguayo de Lingüística Aplicada, presentado por la señora Valentina Canese Caballero, directora del Instituto Superior de Lenguas. Asunción, 9 de noviembre de 2021. Visto el pedido de la señora Valentina Canese Caballero, directora del Instituto Superior de Lenguas, donde solicita la declaración de interés lingüístico a favor del evento Segundo Congreso Paraguayo de Lingüística Aplicada. Y considerando que, conforme con el dictamen número 9 barra 2021 de la Dirección General de Planificación Lingüística, El evento reúne los requisitos establecidos por protocolo institucional para ser declarado de interés lingüístico y cumple con lo dispuesto en la ley número 4251 barra 2010 de Lenguas. Que, dicho Congreso promueve la divulgación científica de estudios lingüísticos y literarios sobre las lenguas oficiales y extranjeras. Que, además, el evento promueve el uso de la lengua guaraní como signo de identidad cultural de la nación paraguaya, instrumento de cohesión nacional y medio de comunicación de la mayoría de la población paraguaya, conforme al artículo número 3 de la ley 4251 barra 2010 de Lenguas. Que, además, atiende los derechos lingüísticos individuales y colectivos de los ciudadanos paraguayos, expresados en los artículos 9 y 10 de la ley 4251 barra 10 de Lenguas. Que el artículo 34 de la ley número 4251 barra 2010 de Lenguas establece que la Secretaría de Políticas Lingüísticas es la autoridad de aplicación de la presente ley. Por tanto, y en ejercicio de sus atribuciones legales, la ministra secretaria ejecutiva de la Secretaría de Políticas Lingüísticas resuelve, Artículo 1. Declárese de interés lingüístico el evento denominado II Congreso Paraguayo de Lingüística Aplicada, presentado por la señora Valentina Canese Caballero, directora del Instituto Superior de Lenguas. Artículo 2. Comuníquese a quien corresponda y archívese.